Este lunes en Elif Cuida bien lo que dejo en la estufa, volveré en un minuto ¿Qué pasa, Beysel? ¿Qué estás haciendo aquí, Elif? Quería agradecerle a hacerse por la sopa Sucesos inesperados Kerem Haktanir Fue a la policía, donde dio una declaración de ser culpable de este accidente Elif por Bolivisión